Hola, muy buenas. El octavo capítulo de La Casa del Dragón es el mejor de lo que llamamos de serie, con un Paddy Consign realmente espectacular. Pero además de eso, hay muchas diferencias y muy interesantes entre lo que cuenta el capítulo y lo que vemos en Fuego y Sangre. Me parece un gran tema, así que... ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! El mayor evento que se ha hecho en Europa sobre el universo Juego de Tronos, que sabéis que va a ser increíble, con un montón de invitados, tanto internacionales, Elio García, Boaig, Estefan Sasse, Fede de Winter is Comin', la gente de Lagarde Unui, dos podcasts italianos, podcasts de Joke Foco, La Citadela, mi colega Mateo Arroba Gallo, y luego, por supuesto, todos los grandes youtubers y podcasters expertos en canciones de Juego de Tronos de habla hispana, Jack Durand desde México, Maglor, Friki Doctor, Evil Smile, La Canción Continúa, La Bola de Dragones... Bueno, va a ser un evento increíble en Cáceres, entonces hay muchísimas actividades, más allá de las charlas y de los paneles que vamos a dar, que van a ser a lo largo del sábado, va a haber muchas más actividades, entonces, bueno, el Ayuntamiento de Cáceres ha creado una página web, con toda la información sobre eso, también para diferentes formularios, para apuntarse, pues, por ejemplo, a una visita totalizada a la ciudad de Cáceres, a una gran cena temática que vamos a hacer el sábado por la noche, a la cual vamos a ir, os invitaos al evento, pero si vosotros queréis asistir, pues, también podéis, pues, pagando lo que cuesta la cena, pagando menos si vais con un cosplay, pues, ¿cómo apuntarse a esa cena? ¿Cómo apuntarse a esas visitas guiadas para la parte de la ciudad monumental de Cáceres, donde se ha robado la Casa del Dragón? ¿Cómo apuntarse al concurso de cosplay? Hay un concurso de cosplay con grandes premios el domingo por la tarde, pues, la información sobre todo eso, ya digo, espero cuando se publique este vídeo, ya lo haya podido sacar en los terrenos, con toda la página web que hay del Ayuntamiento de Cáceres, y no, pues, será, supongo que mañana miércoles, pero, vamos, ahí está toda la información sobre todas las actividades, todos los eventos de fin de semana, sabéis que yo estoy colaborando con la organización, también Marvel, por ejemplo, ha echado una mano, y, bueno, el Ayuntamiento de Cáceres, al final, es quien ha hecho esto, junto a Filmoteca Extremadura, es decir, Junta de Extremadura, junto a la Diputación Provincial de Cáceres, es un sueño increíble, de traer a Jack Durand desde México, traer a Elio desde Suecia, a Adam desde Inglaterra, a Fede desde Italia, a Estefan Sasse desde Alemania, toda la gente española que vive en diferentes lugares, sí que viene allí, bueno, es un sueño increíble, de verdad, ojalá podáis ir a Cáceres, si no, pues, evidentemente las charlas intentaremos grabar, no se podrán transmitir en directo, pero sí grabar, pero más allá de nuestras charlas, pues, lo que va a molar es estar ahí en una ciudad que va a ser desembarco el Rey, además, también las próximas temporadas de la Casa del Dragón. Bueno, va a ser un evento increíble, ojalá podáis ir, como veis estoy tremendamente ilusionado, a fecha de grabación de este vídeo será dentro de 10 días, y si veis este vídeo dentro de un par de semanas, porque hay gente que sé que ve estos vídeos con retraso porque no va al día de la serie, gente incluso la que quiero mucho y es muy cercana a mí, pero es que no va al día de la canción de la Casa del Dragón porque no le da la vida, pues bueno, pues dentro de dos semanas tendréis bastante contenido sobre Cáceres, Cito Dragón. No me enrollo más, y pasemos por finalizar el maravilloso octavo capítulo de la Casa del Dragón, titulado El Señor de las Mareas. Bueno, comenzamos con la análisis del capítulo. Ya sabéis que, bueno, lo primero que hago siempre, porque hay mucha confusión, es el tema de los años, y aquí lo que nos damos cuenta es que la serie ha tenido dos opciones. O directamente ya pasan totalmente de seguir el registro de años de Fuego y Sangre, es decir, que la Danza de los Dragones comienza el año 129, o que ha habido una compresión temporal realmente enorme y pues sucesos anteriores que pensamos que hubieran pasado meses o años entre ellos, realmente habrían pasado días, pero bueno, ¿por qué? Porque el capítulo comienza diciendo que han pasado seis años desde el anterior episodio, desde el séptimo, con esa frase de Rhaenys de que, bueno, que hace tiempo que no vea a su marido. Además, cuando vamos a ver más adelante en el capítulo, que ya los hijos de Rhaenyra con Daemon han crecido bastante, también por supuesto que han crecido Baela, Rhaena, Jack Aerys, Lucerys, Geoffrey, y también han crecido el Aena, Aemond y Aemon y Aagon, con cambio de actores para todos estos personajes incluidos, todos estos jóvenes han cambiado de actor, de intérprete de un capítulo a otro. Así que bueno, nos creemos que han pasado seis años, por supuesto, en el capítulo de la serie, pero claro, ya sabéis que yo decía, bueno, si hacemos las cuentas más o menos razonables, el anterior capítulo, el año 127, más seis años estamos en el 133. En el 133, después de la conquista, no es que ya empezó a lanzar los dragones, es que ya terminó a lanzar los dragones hace dos años, así que bueno. Hay una manera de justificar esto y decir que estamos año 129 después de la conquista, es decir, hay una manera de explicar que nosotros, viendo la serie, vamos a ver que el conflicto empieza en el mismo año que en los libros. Y es si Jack Aerys muere en la serie en el año 101, es decir, si el concilio del año 101 pasa el mismo año en que muere el rey, por lo tanto, si empezáramos el año 101 y asumimos que no pasa nada de tiempo entre los capítulos en que no hay un saldo temporal claro, es decir, no hay un saldo temporal entre el capítulo 1 y 2, entre el 2 y 3 sabemos que hay tres años, tampoco lo hay entre el 3 y 4, y entre el 5 pasa todo eso súper seguido, y tampoco hay un saldo temporal de ni siquiera meses entre el 6 y el 7, aquí vemos que el 8 otra vez ha habido saldo temporal, pues podría funcionar el año 101 donde empieza el concilio, más los nueve años que nos indica que han pasado desde la muerte de Jack Aerys, 101 más 910, tres años de saldo temporal que ya sabemos que pasa entre el capítulo 2 y 3, ya hemos tres años luchando los penales de piedra, pues 101 más 9 más 3 más los 10 años de saldo temporal entre el capítulo 5 y 6, que además supuso el cambio de las actrices, de los intérpretes, pasamos que Rhaenyra y Alicent, las versiones jóvenes, eran Miri Alcock y Mili Carey, a las versiones mayores, Emma Darcy y Olivia Cooke, más los seis años de este capítulo. Si hacemos todas esas cuentas, 101 más 9 más 3 más 10 más 6, sale el 129, pero esto supone un poco la suspensión de la incredulidad de que no había pasado nada de tiempo entre capítulos 1 y 2, cuando parece claro que pasan unos cuantos meses, entre 3, 4 y 5 también parece claro que pasan unos cuantos meses, y entre el 6 y 7, pero bueno, tampoco somos pejigueros, pero bueno, hay gente que me pregunta esto en redes, hay gente que me pregunta esto por ahí, y ya digo, estamos en el año 109-129, no, salvo que a la serie haya hecho una serie de cambios un poco extraños, pero bueno, solamente por ser pejigueros, pero si es que me encanta siempre empezar así, y ya digo, la danza de los dragones, es decir, la muerte del rey Viserys que vemos en este capítulo, comienza el año 129, pero hay sucesos que pasan en este capítulo, que tienen lugar en el año 126, el primero de ellos, lo que pasa en esta escena, es el año 126, cuando hay este conflicto sucesorio en la casa Belarion, que en la serie ha sido, lo comentamos, ha sido mucho más extendido que en los libros, y muchísimo más épico, y muchísimo mejor, lo que se nos dice en los libros es que en el año 126, Corlys ha tenido una fiebre, no se indica que haya sido luchando contra piratas en los pedales de piedra, como pasa aquí en la serie, hay que decir que en los libros tiene Corlys más de 70 años, tiene 73 años, para el año 126, desde luego Steve Toussaint no aparenta tener 73 años, ni aparentaba tener a C6-67, pero bueno, tampoco pasa nada por hacerle más joven, y básicamente lo que se nos dice en Fuego y Sangre, es que este conflicto que vemos aquí no es así, o no tiene lugar de esta manera, porque a priori, Jack Ayriss heredaría también el trono de Marca Deriva, el trono de los Pecios, sería el señor de Marca Deriva, pero lo que propone Rhaenyra es que dice, bueno, ya que Jack Ayriss va a ser el rey de Poniente, va a ser el señor de los siete reinos, como mi hijo mayor, como mi primogénito, pues que no herede también Marca Deriva, porque es conflictivo ser jefe de demasiadas cosas, y que sea Lucerys mi segundo hijo. Entonces, Rhaenyra es quien propone a Corlys, que sea Lucerys el heredero de Marca Deriva, vimos que en el capítulo pasado se daba, por supuesto, se daba por evidente que si Jack Ayriss iba a ser el rey, y si Jack iba a ser el rey de Poniente, pues su hermano siguiente, Lucerys Luke, fueras heredad Marca Deriva. Aquí tenemos el caso de Baemon, ya hemos dicho más veces, que en los libros no es un hermano de Corlys Velaryon, sino que es un sobrino, y tendría que decir que a priori no tiene mucho sentido que él se postule como candidato, estando Baela y Rhaena, porque Baela y Rhaena son descendientes directos de Corlys Velaryon y de Rhaenys. Entonces, la única excusa que puede tener Baemon para pedir que, oye, el heredero de Marca Deriva tiene que ser él, más allá de su propia ambición, es decir, no, no, es que solamente le da la rama masculina. No es ya que descartamos a Jack Ayriss, Lucerys y Rhaenys porque son bastardos, que son hijos de Laenor, primogénito de Corlys Velaryon, sino que además la rama femenina, es decir, la rama que se ve a través de Laena Velaryon, es decir, sus hijas, Baela y Rhaena, vemos aquí a Bhaela en esta escena, luego comentaré que en los libros son gemelos y aquí no, pues Baemon ha decidido, no, las mujeres no es que no deben, sino que la línea femenina tampoco puede dar, entonces, como los hijos del varón son bastardos y la hija y la línea femenina no puede dar, pues hala, yo, hermano de Corlys, voy a ser el siguiente señor de Marca Deriva. En Danza de Dragones, recuerdo explícitamente que se mencionan las palabras que un tío no puede dar antes de una hija, lo cual implica que esto de Baemon es un poco cogido por los pelos, un poco arrogante, pero hay que recordar también que en este contexto del concilio, posconcilio de 101, igual hay gente en Poniente que cree que las mujeres no pueden gobernar Poniente o que la línea femenina está totalmente descartada. De hecho, por eso, el debate que pasó en los libros, en el concilio de 101, no fue entre Rhaenys y Viserys, como vimos en la serie, sino entre Laenor y Viserys, directamente a Rhaenys se la había descartado previamente. Todo esto es para decir que, bueno, que realmente Baemon, yo creo que no tiene excesivamente sentido su reclamación, salvo eso, que directamente digan, no, no, las mujeres no es que pueden dar, sino que las descientes de mujeres tampoco pueden dar. Pero bueno, luego veremos que realmente hay una motivación política detrás y una alianza con la Casa Hightower que le permitirá tener eso, ¿no? Sobre esta escena hay un detalle chulo y es que Helio calculó, como aquí se habla de las distancias, de, bueno, que tiene que venir hasta Marca Deriva, desde las islas de Tars y donde ha estado luchando con los perlaños de piedra Corlys. Al parecer, los cálculos que ha hecho Helio con los mapas, veis que tengo aquí detrás el mapa de Poniente, pues con las distancias de los mapas de los libros se dice que más o menos hay unas 450 millas en pájaro y 500 millas en barco. Sabéis que los pájaros van recto, los barcos tienen que dar un poco más de vuelta, no pueden atravesar recto los barcos. Entonces, bueno, más o menos para tardar tres días lo que asumen es que, bueno, que se hacen 80 millas náuticas por barco y unas 150 millas al día de cuervo para tardar estos tres días. ¿Un cuervo es capaz de recoger 150 millas por día? Pues bueno, parece que ser que sí, sí, repito, que se mantienen las distancias. Luego también hay, él hizo unos cálculos de los juegos de dragón que luego comentaré que me parecen bastante divertidos. La siguiente escena que vemos a Daemon hablando con estos como maestros de dragones de especie como de especie de pseudo-sacerdotes o algo así como una orden dedicada, consagrada a los dragones. Bueno, tampoco quiero comprobarlo, detallar mucho en esa escena, solamente pues también nos indica el paso del tiempo, también nos indica pues que Daemon está viviendo en Roca Dragón con su esposa Rhaenyra y que, fíjate, también se lo comentaba Elio que eres historiador, sabéis que yo no soy historiador, pero que es una cosa que tenía como bastante sentido canónico en la historia medieval. Cuando nació un ternero, cuando nació un cordero, cuando nació un nuevo animal en unas tierras, el noble, el propietario de esa tierra, el Lord, se acercaba a ver, bueno, si había salido bien, si el parto había sido correcto, porque al final recordemos que en ese contexto la tierra no era del que lo trabajaba, la tierra era del señor propietario de las tierras y solamente estaban arrendados los campesinos o los ganaderos que se ocupaban de cuidar esas tierras o ese ganado, así que no era extraño que el señor abandonara su fortaleza, su castillo, su palacio, en escasos ocasiones sería una casa un poco más grande, que la abandonara para acercarse a sus propiedades y ver cómo había nacido ese ternero recién nacido, así que bueno, encaja Daemon, que evidentemente además es Ginete Caraxis, que se acerque a comprobar que tenemos nuevos huevos de dragón que podrían ser para sus futuros hijos, recordemos que era en este capítulo, esta embarazada, como, bueno, yo creo que está bastante claro, igual hay alguien que no se ha dado cuenta, en el canon además encaja con la fecha, pues de luego de la muerte de Viserys, pero el año 109 en los libros, pero bueno, que tiene sentido desde luego que Daemon vaya a buscar un huevo dragón para su hijo que está a punto de nacer o que al menos no le queda mucho para nacer según creemos. Siguiente escena, la mesa pintada de Roca Dragón, me encanta aquí cómo se nos presenta el personaje de Jaqueris, muy comprometido con ser muy validio, muy comprometido con que va a ser el rey de Poniente, la verdad es que yo creo que la serie sabe que este personaje tiene que ser bastante popular, creo que Jaqueris Velaryon es un personaje muy carismático en la danza de los dragones, y creo que aquí que Harry Collette ha sido realmente una buena elección para el actor. Vemos al fondo a Joffrey, que asumimos que tiene 6, 5 añitos, luego se nos presentarán ante el rey, como ya sabéis, asumimos que han pasado 6 años desde el segundo capítulo y sabemos que Rhaenyra estaba embarazada, así que bueno, pues dio a luz a Joffrey, como ya sabéis, en el quinto capítulo, el sexto capítulo de Perú en la Casa del Dragón comenzada con Rhaenyra dando a luz a Joffrey, supuestamente hijo de Lenor Velaryon, así que bueno, somos aquí, tiene esos 6 años. Evidentemente, la mesa de Pinta de Roca Dragón la vamos a volver a ver porque ha aparecido ya en muchos trailers, en muchos vídeos promocionales, en el décimo capítulo vamos a tener una reunión de esta buena gente del bando de Rhaenyra, de los negros en la mesa de Pinta de Roca Dragón, y luego también tengo que decir que bueno, que me parece muy interesante cómo van a enfocar en este capítulo el conflicto sucesorio ya de la Casa Velaryon, ya digo que en los libros, luego lo decimos más adelante, pero en los libros realmente no es un conflicto tan grande, no es tan problemático, y aquí se ha elevado a convertirlo en seguramente la mejor escena de todo lo que llamamos de la Casa del Dragón. Más allá de eso, cuando se mencionaba antes, ha llegado una carta de Baela, lo que deducimos aquí de la serie es que Baela está viviendo con Rhaenys, también por la escena anterior, y que Rhaena está viviendo con Rhaenyra y con Daemon, que las hijas de Daemon se han separado, una se ha quedado con su abuela, asumimos que la mayor, la que va a ser la heredera, o podría haber, es la heredera de Laena, en otro contexto podría ser la heredera de Marca Deriva, aunque vemos que aquí por ahí no van los tiros, y la hija más pequeña, Rhaena, la que no es jinete de dragón, se queda con Rhaenyra y con Daemon. Ya lo he dicho más veces, lo reitero, en los libros son gemelas, en los libros Baela y Rhaena son gemelas, aquí lo que deducimos es que Baela es mayor que Rhaena. De la llegada de ese embarco del rey de Rhaenyra de esta primera escena, solo quiero destacar el personaje de Lord Caswell, ya hablé de él en el sexto episodio, en el sexto episodio de la serie, Lord Caswell en sí no será tan importante, pero sí que su mujer y sí que su bastardo tendrá Rhaenyra en la Danza de los Dragones, lo que sirve para la presencia de Lord Caswell es darnos a entender de que hay gente todavía fiel a Rhaenyra afina su bando, afina su legitimidad en Desembarco del Rey, que quedan algunos que resisten y que no se han doblegado ante los Verdes y yo creo que evidentemente la serie va a explotar este hecho de que Lord Caswell sea aquí fiel a Rhaenyra y no parezca un vasario de la reina. En la siguiente escena tengo que decir que no me gusta mucho con respecto al Khan y es que no me gusta que los Harytobo estén obsesionados con la fe de los siete o que Alicent quieran obsesionarse con la fe de los siete. Evidentemente los Harytobo tienen una conexión con la fe porque claro el septo estrellado es tan antiguo es la sede de la fe hasta que bueno luego más adelante pues se construya el septo de Bailor Bailor lo construye evidentemente pero están tan unidos a la fe con la ciudadela de hecho yo diría que los Harytobo están más unidos a la ciudadela que a la fe aunque ambas sedes de ambas instituciones estén antiguas. Tenemos el contexto histórico por ejemplo que Magor se casa con una Hightower Cerys es decir ya hemos tenido fue la primera esposa de Magor ya hemos tenido un contexto entonces de Targuéa unidos con los Hightower y no desembarco el rey no se había llenado de símbolos de la fe o sea con Magor de rey seguíamos teniendo símbolos targuerianes en la capital o al menos no se nos dice lo contrario el matrimonio de Cerys con Magor al parecer es una cosa que poco fuerza el tío de Cerys que es el septón supremo para que para que Magor no se casara con Raena la hija de Denis para intentar que no hubiera tantos matrimonios entre Targaryen pero eso de hacer esto a los Hightower asesinados con la fe luego vemos como de Alison la idea de hacer la bendición en la comida y demás no me gusta el personaje de Alison demasiado pía creo que es un tópico demasiado habitual que las mujeres religiosas o hombres religiosos sean malvados o oscuros a mí me cansa un poquito ese tema la verdad no voy a engañar a nadie y creo que está muy visto y ya digo es que creo que realmente no es canon o sea yo lo siento mucho pero creo que los Hightower están obsesionados con la fe se me ocurre que es que Alison quiere hacer esto para denunciar la tropelía que es que Rhaenyra tenga bastardos lo cual pues va a contar leyes de los dios y de los hombres pero es que los propios es que ha casado a sus osdijos ha casado a Elena con a Aegon entonces ¿qué me estás contando de mantener las costumbres tradicionales de la fe de los siete? no me parece coherente no me parece bien no me gusta entiendo además que quieren oponer la tradición valida con la tradición de la fe como si fuera una tradición poniente pero ya digo no me gusta esto no me gusta esto que hagan el personaje de Alison y no me gusta que hagan esto con el personaje con la casa Hightower la verdad creo que la casa Hightower es muy grande como para convertirle sencillamente en unos píos y unos devotos de la fe si me cuadra más que hagan a los Hightower como muy metidos en las intrigas políticas de la ciudad de la conspiración de los maestres y demás me cuadra que hagan eso pero hacerles unos perritos serviles de la fe no me gusta nada la verdad tengo que comentarlo y precisamente la siguiente escena del consejo privado vemos ahí a la reina Alison con ese collarón con las estrellas de siete puntas de la fe de los siete creo que han que ya darle un aspecto muy Cersei con esa cadena con ese vestuario creo que nos quiere un poco evocar a Cersei en las últimas temporadas de juguetón especialmente desde que se convierte en reina al final de la sexta temporada me llama mucho la atención en esta escena que Harold Westerling siga vivo después del último salto temporal recordemos Harold Westerling en las novelas lleva mucho tiempo muerto para la boda de Rhaenyra con la Enor ya ha muerto Harold Westerling y ya Kristen Cole es el orcomandante de la Guardia Real aquí sigue siendo un miembro de la Guardia Real sigue teniendo sigue teniendo ese puesto y Kristen Cole no es quien manda en la Guardia Real lo cual pues bueno será interesante para escenas de futuros capítulos luego yo entiendo que esto es por Graham McTavish Graham McTavish es un gran actor es un actor con bastante presencia y han querido mantener a Harold Westerling por ello como Lord Comandante de la Guardia Real durante más tiempo vemos aquí un pequeño diálogo que Jasper Boyle habla y lo que vemos que Jasper Boyle es muy pro verde es muy es muy afín a Otto Hightower ya habla también igual que de Lord Cowboys también habla de Jasper Boyle en análisis del sexto episodio de la Casa del Dragón en el primer episodio temporal en el cual se nos presentaba ya a Jasper Boyle como parte del consejo privado sabéis que es un personaje el cual Champiñón dice que vara de hierro no es por su conocimiento de los edictos y de la ley sino también por sus artes amatorios y por su enorme número de mujeres y sobre todo de hijas y de hijos hasta el punto de que algunas de sus mujeres murieron de tener relaciones con él en fin como es Champiñón como somos pero bueno ya digo de esta escena me llamó la atención eso que la serie ha decidido continuar con Graham McTavish con Harold Westerly y ya digo que en el próximo capítulo ya os aviso que también veremos más escenas de Harold Westerly o sea que la serie ha querido tomar para el personaje un rumbo diferente al de los libros y bueno después de que Alison confunda a Seleric con Seleric lo cual es bastante lógico y bueno puede ser divertido para más adelante tenemos este primer encuentro de Renira con su padre Viserys a quien asumimos no veía desde hace bastante tiempo evidentemente el mejor personaje de este capítulo la mejor actuación es la de Paddy con Sarain que espero que den un Emmy por lo que hace en este episodio y en general por lo que ha hecho durante toda la Casa del Dragón da mucha penita verle en este estado me gusta ver a Diamond pues realmente tan pendiente de su hermano tan pendiente de sus hijos sabéis que lo repito siempre pero cuando entrevisté a Matt Smith junto a Helio pues Matt Smith reconocía lo mismo que pienso yo que Diamond es más que ambicioso se preocupa por su familia y aquí vemos como realmente está genialmente preocupado por su hermano luego por supuesto comentaremos la escena cuando le pone la corona en la sala del trono aquí tengo que comentar que el tema de las edades empieza a ser conflictivo más que nada porque Aegon y Viserys que son presentados aquí tienen un papel en la Danza de los Dragones pequeño pero tiene un papel un papel que corresponde a alguien que tiene pues Aegon tiene nueve años en los libros y Viserys siete aquí vemos que Aegon tendrá que cuatro tres Viserys que tiene dos un personaje de esa edad no puede hacer las acciones que va a realizar en la Danza de los Dragones porque digamos que a ver cómo lo explico sin espolear la Danza de los Dragones pero digamos que hacen cosas que no puede hacer un niño muy pequeño que puede hacer un niño de ocho años y es muy listo de hecho ya está parece un poco raro que un niño de ocho, nueve años siete años haga esas cosas las que hacen Aegon y Viserys en la Danza de los Dragones en cierto conflicto aquí son muy pequeños así que bueno supongo que tendrán que cambiar esas acciones y se me ocurre que quien podría resolver ese entierno sea la Aenor quizás la Aenor sea quien haga esas acciones es que no quiere expulgar las Danza de los Dragones pero hay ciertas acciones que tienen que ver con un barco con un ataque y Aegon y Viserys logran por decirlo así librarse porque son niños muy espabilados igual aquí les hacen muy jóvenes para que sea el retorno de la Aenor Velaryo y como ya sabéis está vivo en esta serie y no ha muerto quien le salve en ese momento en esas acciones podría ser podría ser pero bueno ya digo es la única manera de explicar un poquito esto la siguiente escena pues las dos escenas siguientes con la prueba de Ayana y con Aegon nos va a mostrar el voraz apetito de Aegon se vamos se menciona que tiene un apetito muy voraz una mano muy larga aquí vemos que directamente ha violado a una sirviente y que al tipo además no parece no parece importarle nada bueno es una escena bastante triste la primera vez que vi el capítulo pensé que habían dicho sabéis que yo bueno digamos que puedo tener acceso a los capítulos antes de que salgan y como no tenían subtítulos pensé que se llamaba Tayana digo hombre Tayana como Tayana de la torre muy interesante ese nombre para una sirviente pero no es Dayana como si fuera Diana como se llama esta sirviente y luego quiero compartir la escena con Aegon a ver si la puedo coger bien aquí la vemos en la cama la verdad es que es un tipo peculiar interpretado por Tom Linkarney creo que es muy jovenzuelo resulta vamos creo que resulta imposible creer que este chico sea mayor que a Emond que es su hermano menor interpretado por Iwan Mitche que luego lo vamos a ver me gusta o sea este tipo es un violador este tipo es mala persona partiendo de esa base me gusta que se le humanice no o sea hay gente actúa de manera horripilante pero me gusta cuando dices si es que es verdad si es que yo haga lo que haga no os gusta hago todo lo que queréis tú y tu padre y os parece mal todo yo no quiero en plan de falta decir yo no quiero ser rey señora yo no quiero ser rey dejadme en paz yo quiero estar ahí acostándome con quien sea y emborrachándome no tengo ningún tipo de ambición política no tengo ningún interés en sentarme en el trono me gusta que reflejen ya eso que al final a Aegon que repito que es un violador es mala persona por supuesto pero que no tiene esas ambiciones políticas sino que son frutos de su familia y luego también esta escena vamos a ver a Elaina ya adulta interpretada por Fiasaban por primera vez se menciona que tiene los hijos o aparece además en el por decirlo así como en el árbol cronológico de HBO que tiene dos hijos que son Yajaris y Yajaera que son hermanos pero no se menciona que tiene un hijo llamado Maelor que es el hijo más pequeño que para esta época para el año 129 podríamos decir que ya habría nacido y Maelor es importante para cierto acontecimiento no es fundamental creo que la serie puede sobrevivir sin Maelor el tercer hijo de Aegon y de Laena creo que puede sobrevivir sin la serie no es como Daeron por ejemplo al cual pues eso tengo que mencionar ahora pero sí que su sí que bueno pues es un personaje que existe que tiene su pequeño rol y que bueno su rol podría ser interpretado de otra manera pero pero realmente está ahí está ahí y en teoría hace cosas este hombre pero bueno no se menciona específicamente que Aegon está casado con el Aena pero yo creo que se infiere cuando dice a Alicent que es una vergüenza para tu matrimonio es una vergüenza para tu esposa cuando el Aena se presente ante Aegon y dice habla de pregunta por Daena en plan quién está cuidando a los hijos luego más adelante en la cena pues vemos que Aegon se siente como ofendido cuando ya queréis bailar con el Aena lo cual es canon de los libros como mencionaré luego Elena hace este comentario sobre el matrimonio entonces creo que bueno creo que los espectadores con tantas pistas son infinitamente inteligentes como para darse cuenta de que Aegon está casada con su hermana Elaina Alicent que criticaba las costumbres de Targaryen las llamaba queer las llamaba extrañas aunque para queer era ella que le gustaba a Rhaenyra de pequeña pero bueno eso sabéis que me encanta eso tú has casado a tus hijos a tus hijos dos hermanos han casado entre ellos pero bueno Alicent en fin la hipocresía tirando el meme y lo he comentado en capítulos pasados y vuelvo con el tema ¿qué ha pasado con Daeron? señores ¿qué ha pasado con Daeron? Daeron es el cuarto hijo de Alice en Hightower y del rey Viserys Targaryen es un personaje bastante importante de la Danza de los Dragones creo que su rol no puede llevar creo opinión personal creo que ni a Aegon ni a Aemond pueden llevar a cabo de forma más o menos lógica o respetando la historia las acciones de Daeron además Daeron es un personaje que a mí me encanta que es se dice en los libros que es avispado guapísimo y el más querido de los hijos de Alicent y de Viserys es un personaje que para mí salva mucho al bando de los verdes con el cual es muy fácil empatizar en fuego y sangre pero sí se puede empatizar mucho con Daeron Targaryen entonces que la serie prescinda a él me parece bastante mal había filtraciones que decía que se iba a mencionar que Daeron estaba en Antigua que por eso no aparecía pero de momento no se la ha mencionado y ya os aviso en el capítulo 9 tampoco se menciona a Daeron Targaryen capítulo 9 titulado del concilio verde entonces hombre no diré que estoy preocupado no diré que estoy muy preocupado pero sí un poco preocupado creo que Daeron es un personaje que te repito quien danza los dragones tiene su rol que por el contexto y por la historia danza los dragones ni a Aegon ni a Aemond deberían suplir por situación temporal y espacial de cada uno de ellos más a Aemond que a Aegon supongo pero toda la campaña que hace cerca de Antigua Daeron no debería hacerla ni a Aemond ni a Aegon entonces esto es un poco de lío con los nombres pero de verdad para quien no ha liado Fogusangre hay un cuarto hijo de la edad más o menos de ellos un poquito más joven que tendría que hacer cosas tendría que ser importante y aquí no ha sido mencionado ni siquiera ha sido mencionado yo si no aparece el primer temporada y solamente le mencionan ningún problema entiendo que quieren horror personajes dicen que el chico está en Antigua y no pasa nada que está con la familia materna y ya está pero que no haya sido ni mencionado es interesante ya sabéis que mencioné que en el opening de la serie lo mencioné en el capítulo pasado perdón no sé si lo mencioné no sé si creo que lo mencioné en el sexto se mencionaban las cuatro líneas de sangre que parecía que salían de Viserys y de Alysene pero es una escena muy poco clara una escena muy lejana y bueno pues ya veremos cómo se desarrolla esto porque bueno porque ya digo creo que es un personaje importante en la danza y que no Dairon nadie finja que exista me deja un poquito preocupado de la siguiente escena que es el reencuentro entre la princesa y la reina entre Rhaenyra y Alysene quiero utilizarla para hablar un poco de la enfermedad de Viserys que bueno ahí está recriminando Rhaenyra que básicamente Alysene está drogando todo el día al rey para que no haga nada con leche de la amapola en los libros no tiene esta enfermedad desde luego no está ni mucho menos tan grave sabéis que explicó el actor Paddy Consahine MVP este capítulo espero que ganes un MVP este capítulo Paddy que lo que a él le pasa es que en los libros son una especie de lepra la enfermedad que tiene que además en este capítulo la vamos a ver de manera bastante explícita pero en los libros por ejemplo tiene una infección después de lo que pasa en este capítulo de dirimir el tema de la sucesión Belarón y demás de sentarse en el trono de hierro se corta con el trono y cuando se corta el trono en plan que se pega un gran corte que hasta le llega hasta el hueso el corte eso se le infecta y se le pone bastante mal en los libros además se menciona que tiene gota que ha engordado mucho por el tema de la gota y que no se encuentra en buena salud pero no tiene la lepra de hecho ese corte que se puso en el trono es como un corte muy profundo es un corte vamos que puso en peligro su vida y que fue la intervención del maestro Gerardis que es mencionado por René en este episodio que es el maestro que tiene ya en Roca Dragón es el maestro que ya propone cuando muera Melos para sucederle sabemos que al final también propone a otro Alicent y al final será Orwell que es como un candidato medio ni de los verdes ni de los negros ni de los verdes ni de los negros al parecer aunque bueno Orwell yo creo que es más bien pro verdes hasta que al final es piscina de los negros y tiene que en un momento que cantar la tradiata pero bueno no vamos a apoyar tampoco la danza de los dragones y lo que pasa en ella lo que digo es que digo que el maestro Gerardis es el maestro de René en Roca Dragón que os menciona este capítulo y es quien salva al rey después de ese corte que se hace en el trono aquí repito creo que lo hacen para darle a Alicent y a Tohite Tower más poder para que quede claro que los verdes controlan la capital lo cual me parece que es muy bueno para esta historia de la serie y creo que así se crea el contexto de este capítulo que es realmente tan bueno la siguiente escena volvemos al patio de combate de desembarco el rey donde llegan Jackerys y Lucerys y tenemos la reintroducción al personaje de Lucerys y sobre todo tenemos el primer aspecto a uno de los personajes más carismáticos de esta historia que no es otro que la versión definitiva de Aemon Targaryen interpretada por Ewan Mitchell que tiene una cara de loco peligroso que no pude con ella espectacular de nuevo trabajo de casting del HBO al buscar a este tipo que es cierto que sí pues tú le ves y parece mayor que Tom Glyn Carney y es que físicamente o sea y es que Ewan Mitchell es mayor de edad que Tom Glyn Carney pero es que no solamente lo es mayor de edad sino que físicamente parece más grande y más poderoso pero bueno eso también pasa en el mundo real hay hermanos pequeños que son más grandes más altos tienen más cara de mayores que sus hermanos mayores especialmente si hay una diferencia de edad bastante escasa más allá de eso tengo una pequeña crítica y es que no parece demasiado inteligente lo que hacen de luchar con una Morningstar con un mayal con el arma que emplea Criston Cole luchar con ello en un combate de prueba no parece que la punta esté Roma no parece que eso no sea peligroso está luchando con ese mayal y Eamon y Eamon tampoco se parece una gran armadura básicamente si el mayal hubiera dado si el mayal hubiera impactado en Eamon ostras es que le puede matar literalmente no me parece las mejores armas para compartir un mayal yo entiendo que por supuesto espadas de madera escudos es el pan de cada día en esa sociedad pero un mayal Criston Cole no me parece demasiado sensato luchar con un mayal contra un enemigo que ni siquiera lleva casco o sea no sé creo que aquí la serie quiere probar efectivamente que el arma de Criston Cole es un mayal que su arma es con la que es experto pero no parece un arma precisamente de entrenamiento supongo que Eamon que Criston Cole tenía que entrenar de alguna manera va a ser tan bueno con un mayal pero luchar así contra el hijo de la reina a quien está parece como además su mejor discípulo parece ser el mejor guerrero combatiendo no sé lo del mayal no me convence mucho pero bueno igual es otra raso de la locura de Eamon que está como una cabra vamos a ver que se le va un poquito al maravilloso interpretado por Ivan Mitchell que igual fue el que le dijo a Criston Cole no tiene ningún sentido es totalmente absurdo pero quiero que oyes conmigo con tu Morningstar con tu mayal contra mi espada y mi escudo para el que no le quede claro vemos aquí que la pretensión de Eamon que como he dicho no tiene mucho sentido realmente porque salvo que diga que la línea femenina ya no solamente en el edad sino que las mujeres no ponen edad sino la línea femenina tampoco por tanto las hijas en la edad tampoco ponen edad en marca deriva vemos que realmente lo que pasa es que él está siendo apoyado por la mano del rey y por la reina por otro Hightower y por una lisa en Hightower esto ya digo es un invento de la serie luego si queréis luego más adelante voy a explicar el contexto de cómo este conflicto sucesoría en las novelas pero vamos a Eamon no llega a hablar con la mano del rey con la reina porque en cuanto alza un poco la voz le matan básicamente como voy a explicar después así que en los libros no llega a ningún acuerdo con ellos me parece un cambio un buen cambio me parece mejor que los libros darle un conflicto político mayor darle más más peso a esta cuestión sucesoria que tiene que ver con la casa de Laryon y bueno es una escena muy breve pero sí que ya digo creo que sirve para mostrar al espectador por si no le quedan claro que bueno pues que esto realmente es una treta es una trama de los verdes para deslegitimar a Renida y a sus hijos y cojo aquí este frame en que se puede ver a Rhaena además de intuir a Rhaenys y ver a Rhaenyra embarazada para contaros que bueno que esto que propone aquí Rhaenyra a Rhaenys de casar a Jaquerys y a Lucerys con Vali y con Rhaena lo cual hay que explicar a ver diríamos al primero no tiene sentido porque le preguntas a Rhaenys oiga unos son tus hijos y otros son los de Daemon en plan ¿quién eres tú? o sea Rhaenys no debería ser nadie para impedir ese matrimonio de Jaquerys Lucerys con Vali y con Rhaena lo que pasa es que claro en el contexto de la serie se da a entender que Vala pues está creciendo con Rhaenys y básicamente como que Daemon se ha desentendido de Vala bastante y Rhaenys es la única persona que como que manda sobre el futuro de su nieta ¿no? en los libros esto pasa mucho antes en los libros muy jovencitos desde hace una década para este contexto de la historia ya han sido comprometidos Jaquerys y Lucerys con Vali y con Rhaena respectivamente para el que se líe Vala siendo dos gemelas en los libros Vala es la mayor y la que es jinete de dragón de Dancina Lunar Rhaen es la pequeña la que no es jinete de dragón siendo gemelas aquí como ya he dicho antes no son gemelas Vala es Rhaena y Vala ha estado con Rhaenys y Rhaena ha estado con Daemon y con Rhaenyra y por eso Rhaenyra como que tiene que pedirle permiso ¿no? me parece muy bien que enfoque en el tema de la muerte de Laenor ya dije que esto al final del capítulo pasado que podía levantarnos sospechas que a ver como reaccionaban los Corrish Valarion y Rhaenys Targaryen ante la muerte de su hijo que se daba a entender que Rhaenyra y Daemon habían sido responsables de ello y aquí pues me parece bien que aborne el tema que Rhaenyra diga que no tiene nada que ver con la muerte de Laenor nos confirma que efectivamente Rhaenys y Corrish creen que su hijo Laenor ha muerto es decir no eran partícipes no eran parte de este complot para salvar la vida de Laenor y que Rhaenyra se pudiera casar con Daemon sin matar al pobre Laenor como pasa en los libros que Laenor ha muerto como ya sabéis y más allá de eso solo quiero comentar que Yves Best es una actriz buenísima que es una maravillosa Rhaenyra y Targaryen y que ojalá Rhaenyra hubiera tenido más escenas porque de la Yves con un solo gesto con una sola mirada Emma Darcy también es un intérprete magnífico pero 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 Yves es es formidable la verdad o sea ojalá haber tenido más minutos de Rhaenyra porque de verdad es soberbia y he dicho Emma Darcy es un intérprete formidable y aquí vemos a Emma que bueno que esta escena realmente emocionada hablando con su padre cuando vuelva a mencionar la canción de Hilo y Fuego nos recuerda que Emma Darcy es un intérprete fantástico y sobre todo creo que viene bien esta escena para recordarnos la canción de Hilo y Fuego vosotros si veis estos vídeos pues evidentemente estáis muy metidos pero el espectador casual se la ha podido ya olvidarlo de la canción de Hilo y Fuego esa que mencionó apareció en el primer capítulo y luego en el cuarto viene bien que Viserys lo recuerde viene bien recordarnos la obsesión de Viserys con la profecía del príncipe que fue prometido con la canción de Hilo y Fuego del cual ya os aviso que haré un vídeo cuando termine La Casa del Dragón pero eso viene muy bien para recordarnos esto para entender muy bien la escena final del capítulo en el cual los balbuceos de Viserys sobre Aegon el sueño de Aegon la canción de Hilo y Fuego el príncipe que fue prometido van a ser claves para que en el contexto de la serie Alicent interprete que su hijo tiene que ser rey y no Rhaenyra ya digo me parece esta escena que puede tener sus críticas me parece muy buena digo más allá de que Emma se luzca el pobre Padikon saben que es el mejor actor de este capítulo no tampoco dice gran cosa pero eso me gusta esta pequeñita escena que es una transición a la gran escena en el capítulo que posiblemente sea la mejor de lo que llevamos de toda la serie La mejor escena de lo que llevamos de La Casa del Dragón como leí el otro día en Twitter que lo habían puesto en Reddit pero lo compartió Winter is Coming me parece maravilloso La Casa del Dragón se ha gastado de fenas de millones de euros en dragones en los años de poder se ha gastado cientos de millones en hacer balrocks y cosas épicas y nadie ha logrado la epicidad de un pobre hombre un hombre muy mayor muy viejo dirigiéndose a su asiento a su al trono de hierro música formida Albert Ramin-Javadi para una escena realmente espectacular espectacular el guión ahora voy a contar cómo ha cambiado Frente a Fuego Sangre espectacular la dirección y unas atracciones de verdad memorables absolutamente memorables Spidey-Consign va a estar brillante todo este capítulo esta escena más la posterior que tiene la escena pero hacer actuaciones físicas que tienes que moverte más allá de hablar y mover las manos como hago yo es muy difícil y más con las capas de maquillaje y con el vestuario tan pesado que acarre a Viserys entonces es realmente espectacular y alabo el guión y alabo la dirección porque esto está inventado porque esto no pasa en Fuego y Sangre en Fuego y Sangre como he comentado al principio del capítulo pues bueno pues llega Baemon y dice que bueno que es el sobrino de Coris Velaryon no su hermano y dice que bueno que como los hijos de Rhaenyra con Laenor son bastardos y obvia la línea femenina de Laena pues que él tiene que ser el señor de marca deriva ¿qué pasa en los libros? esto se despacha muy rápido en los libros en los libros dice Rhaenyra a Daemon que le corte el cuello y que se lo y que arroja su cadáver a Saidax y así hace Daemon va a marca deriva se carga a Baemon muy rápidamente le mata le degolla y se dice que entrega su cadáver a Saidax claro entonces Rhaenyra está muy indignada de que se acuse a sus hijos de bastardos ¿qué pasa después? pues pasa después en los libros una escena que se puede parecer un poco más a esto y es que la mujer y los hijos de Baemon Velaryon más los primos pequeños van a la capital a pedir justicia a Viserys por la muerte de Baemon que les parece indignante entonces Viserys dice que está muy gordo por la gota muy congestionado se dice que apenas tiene fuerzas para subir los peldaños del trono como vemos aquí en la serie pero tras escucharles las proclamas que hace dice os lo advertí no quiero embustes y ordena que les corten la lengua aquí han fusionado ambas escenas de forma magistral la muerte de Baemon y el ordenar que te cueste la lengua con Viserys interviniendo andando despacio al trono de hierro para sentar cátedra para impartir justicia matando de esta manera de manera magistral Daemon a Baemon Velaryon la escena es icónica es formidable también es un invento que los verdes tengan tanto en la capital que Otto Hightower básicamente haga lo que quiera en este punto de la historia porque sí es cierto que Viserys está mayor pero no tiene esta lepa y no tiene esta enfermedad como he estado comentando antes no está tan mal Viserys en los libros como para que tenga que hacer una entrada tan épica como vemos en este capítulo de verdad qué bueno es el guión qué buena dirección qué bien lo hace Paddy Consade más allá de eso quiero dedicar un segundo a ver si puedo pillarlo bien a Baemon Velaryon me parece que Will Johnson lo hace muy bien creo que es un actor que yo al menos no le conocía de nada y suena muy convincente cuando el actor ha dado entrevistas después del capítulo y decía yo sé que un momento en que Viserys ha dicho Rhaenys ¿qué dijo Corlys? y dijo pues que se cae pues que su hijo su heredero legítimo es Luthoris y además vaya a casar a Jaqueline Luthoris con Belle y Reina ha dicho Will Johnson el actor que interpreta a Baemon que que el personaje sabe que está condenado que en el momento en que o sea que que está perdido que si él dice que los hijos de Rhaenyra son bastardos que es la verdad yo aquí sabéis que yo no soy pro-nergos entonces la gente me etiqueta como verde pero voy a defender aquí a los verdes o al menos en parte Baemon tiene razón los hijos de Rhaenyra no son suyos son bastardos no hay sangre Velaryon al menos de la Aenor en Jaquery en Luthoris y en Joffrey Baemon o sea Baemon debería apoyar a Baele y Reina ok pero si bueno si en este contexto se cree que las mujeres no pueden dar y su vida femenina tampoco Baemon tiene razón en que son bastardos evidentemente Rhaenyra no es una prostituta es un insulto machista injustificable pero tiene razón en que son bastardos señor o sea este hombre tiene razón en que él tiene pura sangre Velaryon y que estos tipos no tienen sangre Velaryon entonces la han matado bueno la han matado por acusar de prostituta de ramera a bueno a la princesa Roca Dragona a la heredad de los Siete Reinos me parece que es un motivo razonable o al menos en ese contexto desde luego para Daemon lo es para matarle pero es cierto que son bastardos de luego es alta traición y lógico que se le pide a cortar la lengua acusar a los hijos de la princesa de bastardos pero tiene la razón la realidad es que es cierto que son bastardos pero bueno más sea eso hablando de grandes actores Matt Smith con un gestito cuando le dice dilo en plan le provoca para que lo diga y se lo pueda cargar Matt Smith es formidario y digo evidentemente el mejor actor de este capítulo es Paddy Consadine actuación de Amy actuación increíble pero Matt Smith yo creo que es el mejor actor de la serie o sea en este capítulo veía más Paddy pero ya he dicho más veces para mí Matt Smith es el mejor actor de esta serie y Paddy Consadine no es tan bueno pero ha dado el 250% con una actuación absolutamente memorable pero Matt Smith tiene con nada demuestra tantísimo que eso es lo de ser un actor realmente increíble y ya por último hablando de Baemon Velary vemos aquí a Baemon y vemos detrás a Baila detrás no tiene o sea yo en su día defendí que Steve Toussaint fuera Corby's Velaryon defendí que los Velaryon fueran negros y había gente que estaba en contra había gente que estaba en contra por purista y había gente que estaba en contra por ser racista cada uno que se ubique como quiera seguramente muchos racistas se identifican como puristas me alegro tantísimo de haberlo defendido porque los Velaryon de esta serie son formidables y Steve Toussaint es un extraordinario Corby's Velaryon y Will Johnson es un extraordinario Baemon Velaryon y a Baena las hemos visto poco pero también van a hacerlo muy bien y ya dije en el capítulo pasado que John Macmillan me ha gustado mucho como la Endor la Endor me gustó más la versión joven que la versión adulta pero bueno ya son cosas mías pero los Velaryon negros son formidables son maravillosos y encajan totalmente en esta historia que los Velaryon sean negros porque son malirios pero tienen origen diferente a los Targaryen soy un gran defensor de que los Velaryon sean negros sí George Martin no se imaginó a los Velaryon negros estoy prácticamente seguro pero no importa en el canon de la serie es coherente que lo sean hay argumentos narrativos para ello tengo un vídeo entero hablando de eso tengo un ensayo en los terrenos hablando de eso que los pondré en la descripción pero aparte de eso aunque no fuera 100% canónico tampoco esta escena es canónica Baemon no suplica en los libros entre el rey Viserys creyendo que no iba a estar porque iba a ser Otto Haltzador que ni me invierte justicia que eres el señor de la casa Velaryon no pasa eso en los libros y esto cambia respecto a los libros y es mejor y en mi opinión es mejor que los Velaryon sean negros porque da hacia el mundo más diverso y en este mundo que habrá a quien no le gusta que diga esto pero es un mundo que está lleno de machismo lleno de racismo y lleno de homofobia la diversidad es muy importante así que de verdad siento al que le estropee esta frase y por estas fases tengo 22.000 suscriptores y no tengo 100.000 o 200.000 pero de verdad me alegro muchísimo de que los Velaryon sean negros en esta serie y al que no le guste pues lo siento mucho pero tiene muchos otros canales donde le van a decir cosas de la serie sin entrarle a decirle que tiene unos problemas porque si no te gusta la diversidad lo siento mucho pero tienes un problema de la siguiente escena quiero poner este plano onírico o sea la directora de este capítulo es Gita Basampatel me parece loquísima esta escena o sea a nivel de dirección hace este juego de luces de transición parece digno de otra película mucho más onírica de otro género me parece maravilloso este frame esta escena de cómo las luces se van yendo al lado de Rhaenys o sea me parece un momento genial ya lo digo más allá de eso de hermanas silenciosas hacen ese trabajo por supuesto en las novelas pero bueno eso de unir cabezas a cuerpos yo creo que ellos más bien hacen pues eso cuidan de los cadáveres intentan que no vuelan por ejemplo en el caso de Ned Stark lo que se dice es que llevan sus huesos a Invernalia yo ahí asumo que pues como que llevan su esqueleto cosen la cabeza al cuerpo de Ned Stark no lo sé no las cabezas más silencios son un poco misterios en los libros sabemos lo que hacen pero no tenemos nunca un punto de vista claro que sea testigo de lo que hacen las hermanas silenciosas así que tenemos algunas dudas sobre ello y bueno he dicho antes diversidad Orwell es negro y no se ha acabado el mundo ya digo en la mayor parte de Poniente la gente no es negra pero en Dorne sí tenemos unos Dornis que son de piel bastante morena y se nos puede además decir en cualquier momento pues que eso que Orwell es Dorniense sabemos que es de una es de una familia noble en los libros o que sencillamente pues es originario de esos de cualquier lugar de esos de las Islas de Verano sabemos que hay gente mucha más gente negra que en Poniente y ya digo Orwell es negro y no se acaba el mundo Corrís Verano es negro y ha sido muy maravilloso Baemon es negro y es fantástico Valle y Renas son negras y Lanor es negro y Lanor es negro y son maravillosos de verdad aplausos al equipo de casting de esta serie y aplausos por hacer una serie más diversa porque de verdad que la gente esté tan pendiente del color de piel de un personaje cuando no está pendiente del color de ojos ni del color de pelo y el mundo en que hay dragones si hay sueños proféticos y hay espadas que tienen propiedades mágicas de verdad reitero que vuestro problema no es con la pureza del canon sino vuestro problema es con la diversidad y pasemos a la segunda gran escena del episodio escena realmente formidable la última escena de Viserys Tardirio esto en los libros no pasa sí voy a dividir además la escena en dos partes una con Viserys y otra sin Viserys esto pasa en los libros en el primer día del año 127 el rey Viserys ordena hacer un banquete para celebrar que se ha recuperado vemos que aquí en la serie es diferente hubo una escena anterior que me la he saltado porque es muy breve en la cual Viserys le decía a Otto que quería hacer un gran festín para celebrar que toda su familia estaba reunida aquí es como un festín de recuperación en los libros es un festín de recuperación además un festín en el cual se dice que me parece un momento bastante icónico que la serie ha omitido que Rhaenyra se viste de verde y Alicent de negro es decir cada una con los colores de su rival para como muestre buena voluntad y aquí en la serie vemos que no que Rhaenyra viste negro y Alicent viste de verde hemos visto además que a ver si soy capaz de coger el plano que se recrea una imagen bastante icónica de fuego y sangre esta de aquí de la princesa y la reina que además en los libros aparecen como con una especie de dagas y con una especie de armas esta escena que le dimos también los trailers además había una transición muy en el trailer que se veía a Rhaenyra y Alicent de joven a Rhaenyra y Alicent de adultas de Rhaenyra y Alicent juntas rezando juntas en el septo sabéis la relación cripto-lésbica entre ellas a adultas totalmente enfrentadas aquí ya digo me da pena que no hayamos visto a Rhaenyra de verde y a Alicent de negro creo que hubiera molado mucho pero realmente no se ha dicho tanta, tanto, tanto lo de que un bando son los verdes y otro los negros sí que se ha hecho un mención un poco más a que los verdes controlan la cantidad pero se ha hecho casi más mención a que los Hightower controlan la capital a que los verdes controlan la capital pero bueno me hubiera gustado mucho eso verdes y negros y ver a Rhaenyra de verde y ver a Alicent de negro igual se guardan para el futuro que en una escena de intento de paz Rhaenyra vaya de verde y Alicent de negro no lo sé no lo sé creo que este era un buen momento para hacerlo pero bueno más allá de estos pequeños detalles de vestuario que digo denle un Emmy a este hombre denle un Emmy a Paddy con Sadain es extraordinario es extraordinario como está en el trono y es extraordinario como está aquí y detallitos sabéis que yo soy neutral lo cual para mucha gente me hace ser de los verdes creo que no es casual en dirección de este episodio que el lado bueno de Rhaenyra de Viserys el lado no corrupto del rey el lado que todavía ve este junto a los negros tanto aquí como en el trono su ojo izquierdo está mirando a Rhaenyra a Daemon a Baela a Jakaerys etc y el bando que no ve y el lado que no ve el ojo lleno de lepra el ojo que ya no ve el ojo destruido el ojo que da grima es el que mira a los verdes es el que mira a Alicent es el que mira a Otto es el que mira a Aegon a Aemon a la pobre Laena que no tiene culpa de nada y también el trono pasa lo mismo si el goleiro está en el trono también el ojo izquierdo del rey está mirando a eso a Rhaenyra a Daemon a Jakaerys a Lucerys y el ojo malo está mirando pues eso a Otto a Alicent y demás no creo que además cuando hay una clara división con esta máscara maravillosa está el hashtag en Twitter de Viserista Red y me aparece la máscara no parece que sea casual y yo creo que es una muestra de la serie de que la serie tiene un poco más de simpatía hacia los negros que hacia los verdes ya he dicho antes no me gusta que Alicent sea tan pía lo de hacer la bendición me gustaría que o sea no me gusta que sea tan pía porque como la están haciendo un poco villanesca aunque a fin del capítulo van a intentar revenirla un poco no me gusta hacer villanos religios porque creo que es una cosa más allá de las creencias de cada uno que es una cosa que está súper mega visto en el siglo XXI hacer un villano religioso está tan visto que de verdad creo que me parece aburrido pero bueno y luego aparte de eso quiero comentar que me encanta me encanta que haya mantenido el baile de Yakeris con el Aena porque eso es canon en esta escena de reconciliación que tiene lugar en el primer día año 127 en las novelas bailan Yakeris y el Aena bailan después de que se ha ido el rey o sea como parte el rey está un rato no aguanta más se va y después de que el rey se vaya baila Yakeris con el Aena entonces espero que haya mantenido ese momento además es un momento muy dulce se ve como los que están en la escena están como sonriendo seguramente el Aena no ha sido más feliz en su vida Yakeris hubiera sido un gran matrimonio para él pero bueno Yakeris está con Baila que tampoco está nada mal me parece muy bonito y hablando de la Aena dice esa frase un momento cuando están haciendo los brindis antes de brindar por Baila y por la Aena una frase profética que es ten cuidado con la bestia debajo de puede ser de los tablones diría beware the beast beneath the boards puede ser los tablones puede ser la mesa ten cuidado con la bestia bajo la mesa hay quien hace podría ser una broma jocosa sobre Aegon y cosas que puede hacer debajo de la mesa pero yo creo que es más bien bueno puede tener que ver con barcos porque Boulx se puede aplicar también a como es por decirlo así la superficie de un barco que está hecho de madera o podría tener que ver con ciertos sucesos en base de tormentas no sé me parece bastante críptico y que una profecía de la Aena no la tengamos claro qué significa me gusta más y pasemos a la segunda parte de la cena en el cual pues ya Viserys ha retirado y pues vemos que las cosas escalan hemos visto que hay un genuino aprecio entre Alicent y Rhaenyra hay quien sea escéptico yo creo que realmente Rhaenyra dice lo que piensa de Alicent que le agradece el haber estado cuidando a su padre tantos años y Alicent le dice a Rhaenyra que realmente pues aprecia a Rhaenyra que cree que va a ser una buena reina y que además pues eso que tiene más en común de lo que parece que las dos son madres de muchos hijos y han sufrido mucho eso y evidentemente el pasado que tiene en la serie que no es el de los libros que digo yo creo que estaban pseudo enamoradas sabiendo que en esa sociedad no se concebía que Rhaenyra la princesa está enamorada de Alicent su mejor amiga en la corte pero ese genuino aprecio que vemos entre ellas que desde luego si no hubiera habido un otro Hightower en medio y un Daimant que irían revoloteando pues hubieran sido mucho más mucho más que amigas compañeras y áreas durante mucho tiempo aparte de lo que quieran hacer en privado el drama ha pasado a los hijos y los hijos se detestan y los hijos se odian y yo puedo entender que se odian después de lo que han vivido que Aemon ha perdido un ojo que además lo dije en el capítulo pasado es que es verdad sonos siempre muy proverdes pero es que a Aemon le han cortado un ojo y no ha habido consecuencias colega que sí que ha habido una pelea pero bueno pero él no ha matado a nadie y a él han perdido un ojo y al que le ha cortado un ojo no ha tenido ningún castigo o no parece tener ningún castigo pero bueno no sé no sé el caso es que digo el drama ha empezado por los padres cuando parece que René y Alison están reconciliándose lo continúan los hijos claro esto en español es complicado traducirlo porque claro rinda por los porque son hijos muy strong son valientes no sé qué y strong claro no puedes decir en español son muy valientes son muy strong porque strong es una palabra inglesa entonces lo que tradujeron en fuego y sangre es que bueno que lo que dice es que no puedo más que brindar por mis tíos por mis sobrinos que son no pueden ser más linajudos y de más pura sangre evidentemente de forma iónica asumiendo que no son linajudos ni son de pura sangre sino que son bastardos ¿no? bueno se comienza esta pelea que también pasa en las novelas bastante premonitorio después de que pues se separen cuando dice Rhaenyra volveré montada en dragón muy guay esa frase luego es sobre la pequeño cruce de miradas entre Aemond y Daemon pues evidentemente presagia momentos futuros parece claro que Aemond está como muy obsesionado con Daemon vemos que además por ejemplo en la escena del trono Aemond le ha hecho una miradita a Daemon en plan quiero ser como tú ojalá ser como tú y sabéis la teoría que ya he compartido en más capítulos anteriores según la cual pues muchos pensaban que Aemond era hijo de Daemon que Alicent le había puesto los cuernos a Viserys con el mucho más atractivo y jovial Daemon Targaryen lo cual pues en los libros podía tener su sentido esta teoría pero en la serie parece claro que no es así que Aemond es hijo de Viserys pero bueno Aemond admira mucho a Daemon y lo cual pues hace mucho más picante su relación también me parece mejor que en los libros el hecho de que Alicent y Rene como he dicho antes creo que genuinamente se aprecian que genuinamente se hacen las paces que genuinamente quieren poner a un lado sus diferencias por el bien de su padre y de su marido respectivamente y además en los libros no pasa nada de esto porque se dice que se van a matar y que no hay opción posible de reconciliación y que esta escena fue una total farsa que solamente juegan un papel para contentar a Viserys pero que en realidad Alicent y Ranira se odian y los hijos aún más y aquí creo que realmente Alicent y Ranira se aprecian y son capaces de poner a un lado las diferencias por el tema de Viserys a quien las dos quieren muchísimo me parece muy bonito y además hace aún más triste lo que va a pasar a continuación y luego por último ya por cerrar esta escena el tema de bueno iré a Rocadragón y volveré ¿cuánto tardas en hacer eso? pues bueno básicamente los cálculos de Helio es que es un dragón como un serie que se puede mover a 50 millas por hora lo cual pues sí que permitiría moverse pues en poco tiempo ir a Rocadragón y volver porque además se cree que los dragones no se cansan por lo tanto podría estar volando durante muchas horas la cosa bueno es que que esto lo planteaba Helio en su vídeo bueno tú asumes que el dragón no se cansa durante 8 horas pero el jinete tendrá que comer e igual tiene que hacer sus necesidades tienen orinales los las monturas de dragón no tiene pinta pero bueno es un mundo de fantasía creo que si nos ponemos excesivamente pejigueros puede ser complicado pero ya digo no digo más de esta escena que ya digo junto a la del trono esta escena de la cena me ha parecido realmente sensacional con actuaciones formidables esos juegos de miradas todos se ve a todos a Daemon Rhaenyra Alicent Otto sobre todo los niños como se les ve tan enfrentados el pique de Aegon con 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 Lucerys Jack Aerys como el pique de Aegon con con Jack Aerys Lucerys tan pegado a Rhaena y un poco el pobre ahí que le da esta cosica se debe de marca deriva la pobre laena bailando con 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 Jack Aerys bueno es una escena formidable esta escena posterior también con el cuando a Aemon se le va la lengua porque realmente detesta a sus a sus primos sobrinos es muy es muy buena es muy canon con los libros de verdad en los libros Daemon brinda por Otto y Otto brinda por Otto brinda por Daemon que ya he sido que es ya la pista que definitivamente es un paripé porque se detestan Daemon y Otto aquí ya digo parece que no es un paripé que realmente hay un por parte de los padres y que hay un aprecio ya digo no quiero entrar más en una escena que digo es formidable y otra más para la candidatura de Paddy Consadine a la mía mejor actor secundario de una serie dramática escena muy breve que yo al primer que vi el capítulo pensé que sería Cáceres pero no esto tiene lugar en Trujillo como comentó el famoso Heisenberg Borrega que es un gran tuitero experto en los rodajes en Cáceres y bueno esta escena nos sirve para mostrarnos una cosa que Misaria tiene espías Misaria que va a ser un personaje muy importante en esta serie y que seguramente mucha gente se ha olvidado su existencia que está ahí que tiene espías una espía tan importante como la no sé cómo denominarlo la ama de cría de Aegon y la Ena la sirviente más cercana a la reina Alisen pues trabaja para Misaria es una espía para Misaria por tanto se va a enterar en muy poco tiempo de la muerte del rey y también sabe que Aegon tiene voraces apetitos y que pues es probable que haya dejado algún bastardo por ahí ya digo escena muy breve pero siempre que sale una localización española en la Casa del Dragón no hubo más que compartirlo celebrarlo y aquí señores tenéis la maravillosa ciudad de Trujillo que había aparecido en el primer episodio de la serie en esta escena que era como un mercado en desembarco el rey de los primeros minutos de la Casa del Dragón pues eso también como ya sabéis esa escena que aparecía como un dragón en la vida real es una estatua de San Jorge creo o de un conquistador ahora no recuerdo pero vamos es la plaza principal de Trujillo ya digo pues o siete capítulos después tras aparecer en el primero volvemos a ver a Trujillo en la Casa del Dragón y la última escena del capítulo escena muy importante y que tiene sus implicaciones porque claro en Fuego y Sangre no se nos menciona que pase nada como esto en Fuego y Sangre se nos describen los momentos finales del Rey Viserys con que el tercer día de la tercera luna el Aena no Alisen el Aena lleva a sus tres hijos Yajeris Yajera y Mylor recordemos Mylor no existe en esta serie de momento a que el Rey les cuente historietas su abuelo en este caso su bisabuelo no no su abuelo es correcto Yajeris es el padre de la Aena así que los con Alisen y que estos son sus nietos bueno pues Viserys les cuente el rato de como su padre Yajeris su abuelo Yajeris es el tatarabuelo de estos niños cruzó el muro el Rey Sabio cruzó el muro para luchar más allá del muro contra gigantes contra salvajes y contra cambiapieles sabemos que esto es falso en primer lugar porque quien fue hasta el muro fue la bondadosa Reina Lysanne como ya sabéis que se cuenta en fuego y sangre en lo que para mí es un dardo a la serie Juego de Tronos se dice que el muro es una estructura mágica y tres veces intentó a Lysanne Targaryen en su en su dragón ala de plata y tres veces ala de plata se negó a cruzar el muro dado a entender que el muro es una barrera mágica por la cual no pueden pasar seres mágicos y fantásticos como los dragones es la teoría más popular la otra idea podía ser que los dragones que un dragón como ala de plata tenía miedo de lo que había más allá del muro de los otros de la larga noche por eso me gusta que esté conectado un poco también con esa escena y por eso pues no quiso cruzar el muro para que el dragón no entrara no quiera en territorio de los otros en territorio del hielo siendo una criatura de fuego pues bueno Viserys cuenta esta historia repito inventa sobre Viserys porque ni Viserys va al muro ni lo cruza o sea que doble mentira pero bueno está muy mayor y Elena se ríe y los niños les encanta que le cuenten esa historia y poco después de contar esta historia se muere aquí vemos que es radicalmente diferente que sí que hay esta conexión pues con la larga noche o con los otros con lo que hay más allá del muro porque el rey antes de morir está pensando en la profecía del príncipe que fue prometido en la canción de hielo y fuego en Aegon lo cual provoca una confusión Alicent que yo creo que podemos pensar que nunca o queremos pensar que nunca había visto al rey mostrar así pues Alicent deduce las palabras también hace un poco de cherry picking también hace un poco de cogerlo como que le interesa pero tú escuchas esto y tú puedes entender que efectivamente Viserys quiere de rey a Aegon y cree que él unirá a Poniente o que salvará a Poniente la verdad es que si no conoces el contexto y si además estás interesado en oír esa versión es lógico que Alicent escuche eso y en el próximo capítulo Alicent va a decir el rey me ha dicho que quiere que Aegon sea rey hay gente a la que no le ha gustado esta escena a mí sí me ha gustado primero estoy bastante a favor de blanquear a los verdes porque creo que a Rhaenida se le ha blanqueado mucho a Daemon no pero creo que a Rhaenida se le ha blanqueado mucho en esta serie creo que se la va a seguir blanqueando sospecho mucho eso así que blanquear a Alicent llamarme verde ya sabéis que yo soy neutral no soy verde porque Rhaenida es la reina legítima de los tres reinos porque Viserys en ningún momento en esta serie tampoco aquí le dice que Aegon tiene que ser su legítimo heredero sino que es la reina Rhaenida yo no soy verde porque Rhaenida es la legítima heredera pero tampoco soy tampoco soy negro tampoco soy ni negro ni verde y me gusta que los verdes que tienen en mi opinión en fuego y sangre se les deja siempre de una luz bastante desagradable me gusta que los verdes tengan una excusa un poco gira por pinzas pero es una excusa para decir que Aegon es rey oiga en su lecho de muerte Viserys dijo que Aegon quería que fuera rey todo esto lo pasa ante un abogado y esto no cuadra esto no resiste un análisis en plan concienciudo y sesudo yo si fueras ante un juicio el abogado de Rhaenida diría oiga mi padre estaba mi padre no sabía lo que decía Alicet te está interpretando como quiere y Viserys nunca en vida había decidido que yo no fuera heredera jamás en vida dijo que Aegon fuera ser heredero y su último acto consciente fue defender que ya queréis que Lucerys eran mis hijos legítimos entonces bueno ante un abogado en tanto un juicio pues la reclamación de Alicet no tendría sentido pero en este mundo no hay abogados en este mundo el juez es el rey y el rey se acaba de morir y en este mundo repito con las palabras de Viserys si además quieres escuchar eso tiene mucho sentido y es coherente que Alicet crea en el lecho de muerte de su marido que Aegon es el hijo designado por el rey Viserys como sucesor como nuevo señor de los Siete Reinos así que digo ahora a quien no le gusta esta escena yo lo siento mucho pero a mi me gusta creo que da más motivaciones al bando de los verdes creo que hace que no creamos que en la guerra un bando es bueno y otro es malo porque en una guerra no hay un bando bueno hay bandos más legítimos y menos legítimos hay bandos que nos caigan mejor o peor pero nunca jamás en una guerra civil en una guerra menos civil hay buenos y malos porque en una guerra es algo terrible y me gusta que el bando de los verdes tenga realmente un poquito de apoyo un poquito de excusa para lo que van a hacer más adelante y que no sean solo los negros son muy buenos y los verdes sean muy malos y por cerrar este capítulo el mejor capítulo de la casa del dragón la mejor actuación de la casa del dragón lo que hace Parikonsai en este episodio es espectacular una actuación dificilísima con ese maquillaje con esas prótesis transmitir tanto sentimiento que sintamos tanta pena de él mucha gente ha llorado viendo este capítulo yo no he llorado pero sí que es muy emocionante ver a un personaje un ser tan desgarrado tan dolido por los problemas internos de su familia que siente tan débil como para hacer nada Viserys no fue un buen rey pero sí que fue una muy buena persona y por cerrar este capítulo el mejor de la casa del dragón con la mejor actuación de un actor en esta serie que es la de Parikonsarain ha sido guionizada el texto por Aileen Sin una mujer de color y ha sido dirigida por Gita Basan Patel una mujer de color señores de la industria denle guiones denle dirección no solamente a hombres blancos sino también a mujeres y mujeres de color porque lo hacen muy bien y que seguramente no se les dio la oportunidad en todo Juego de Tronos no tuvimos más que tres capítulos dirigidos por mujeres en 33 capítulos en Juego de Tronos tuvimos cero capítulos dirigidos por mujeres en las últimas temporadas denle la oportunidad a otras personas que no sean como yo hombres blancos a dirigir capítulos y hacer guiones porque lo pueden hacer muy bien denle la oportunidad porque el resultado a veces cuando dejas trabajar a gente como Gita Patel y a gente como Aileen Sin es que si les dejas trabajar si confías en ellos si das una oportunidad igual te sacan el mejor episodio de la mejor serie de este año y nada más muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por darle a me gusta en el vídeo muchas gracias por compartir el vídeo y muchísimas gracias por suscribiros a mi canal ya he sacado ahí bien así que no voy a sacarle más de verdad mil gracias por el apoyo que me dais muchas gracias por visitar los Siete Reinos y ojalá podáis ir a Cácer el sitio Dragons va a ser un evento increíble de verdad con tantísima gente tantísimos invitados españoles internacionales todos los grandes youtubers y podcast en español van a estar de Jack Durán Malo Ficky Doctor Evil Smile la canción continúa la bola de dragones más todos los internacionales como Adam Weijer Stefan Sasse Ragard Dunui la gente mis amigas Dragonstone Tours los Tours de Juego de Tronos en País Vasco también vienen va a ser increíble chicos de verdad dos podcasts italianos vienen imagina no uno sino dos podcasts italianos vienen también a Cácer Sítio Dragons y va a haber por supuesto si no queréis charlas en sudas analíticas si no no sé qué hacéis viendo mis vídeos pero bueno va a haber también concursos de cosplay justas y exhibiciones de lucha de cómo se lucha como Esgrima Medieval fotocalls visitas guiadas a los lugares de rodaje va a haber cenas temáticas bueno va a haber muchísimas cosas de verdad en Cácer Sítio Dragos va a ser de verdad el mayor evento que se ha hecho nunca en Europa sobre este universo sobre el universo Juego de Tron sobre la saga Canción de Hilo y Fuego va a ser increíble chicos de verdad ojalá podáis venir si vivís lejos y no podéis venir pues bueno contaremos lo que podamos grabaremos las charlas que podamos pero pero de verdad si vivís en España o tenéis capacidad de viajar a España no os vais a arrepentir va a ser increíble que hace la Sítio Dragos para mí es un sueño hecho realidad reunir a tantísima gente en la más la ciudad que desembarcó el rey lo fue en Juego de Tronos y lo va a ser en la Casa del Dragón de verdad muchísimas gracias por todo este jueves Anillos y Dragones ojo que está a punto de terminar los anillos que podréis mucho comentar este jueves los anillos y dragones y la semana que viene análisis del noveno capítulo penúltimo capítulo de la Casa del Dragón muchísimas gracias por todo adiós